este sábado veinticinco de febrero se anuncia un concierto de Rafael Mendoza en el lugar de Nopal precisamente es en el lugar donde lo conocí Rafael Mendoza está todavía en México pero voy a comunicarme con él para que nos platique del concierto del sábado veinticinco en Tijuana en el lugar de Nopal Rafael ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido Jaime? Qué gusto platicar contigo y con la gente de Tijuana que nos esté escuchando nos vaya a escuchar estoy muy bien muy contento un poquitín cansado que vengo llegando a Oaxaca de hacer cuatro conciertos en tres días pero este muy 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 entusiasmado muy bien platícanos qué significa pues ahora sí ya regresar a la normalidad entre comillas y en un concierto en Tijuana pues mira la normalidad poco a poco la vamos percibiendo digamos desde el año pasado todo el año pasado pero sin duda no es lo mismo que antes yo tengo la idea que hay una serie de reflexiones personales que que me hacen un poco diferente desde antes y que la gente los lugares también tienen un comportamiento ligeramente distinto hay pero hay mucha avidez del público de los locales y de nosotros mismos que estamos cantando que vamos aquí para allá hay mucha avidez para cantar para encontrar para hilar concierto tras concierto entonces suele ser desde el año pasado hasta ahora en mi caso conciertos muy llenos de emotividad emocionales intensos no entonces para mí eso es la nueva digamos la nueva normalidad no las nuevas condiciones en las que vamos trabajando hay una diferencia sutil y la celebro porque hacen las cosas como más esenciales como más como más de adentro ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es eso? ¿Cómo has sentido tú a la gente? ¿Cómo percibes esa diferencia? Mira percibo la perciba de dos maneras uno va creciendo el interés estoy hablando de la gente el público eventual o potencial va creciendo el interés y va creciendo diversificándose a nivel de preguntas de comentarios no sólo es me gusta y tal y tal y tal sino ya hay comentarios mucho más pensados acerca de lo que cuenta la canción gente que me ha dicho que algunas de mis canciones lo acompañó durante su crisis de COVID y su convalescencia y los periodos posteriores en donde se perciben las secuelas que deja el virus hay más preguntas que buscan más profundamente alguna cosa por sencillas esa es una cosa que se ve en la red en los foros viene más gente por un lado y por otro hay una participación constante una cosa que suele suceder pero que en mi caso no no era tan notoria es que la gente está cantando prácticamente toda la noche con uno está sabe las canciones las recuerda las va cantando por más apacibles que sea uno tiene la idea que las personas público canta las canciones más animaditas que tienen los coros más pegajosos pero no la gente canta todo y esa eso me hace sentir a mí un nivel diferente de participación de la gente un nivel diferente de interacción que vamos generando ellos el público y yo cuando estamos juntos entonces estoy muy contento entre otras cosas por ello vengo de cantar cuatro veces en la misma ciudad los lugares los locales llenos la gente conoce la música gente cantando canciones mías allá que yo no conocía pues de muchachos cantores que yo no conozco están cantando mis canciones entonces la gente las va conociendo y eso genera una interacción como más como más profunda más integral más más de carne hueso sabes que me recordaste la presencia de jaime sabines en el centro cultural tijuana hace 25 años mil personas mil personas al mismo tiempo hablando que jaime sabines sus poemas sí exactamente exactamente bueno sabines tiene esa gran virtud yo suelo decir que es el poeta que mejor dice sus cosas sus textos pero tiene una conexión con el público impresionante hijo del público de diversas cantaste con susana har en oaxaca bueno susana har es oaxaque ella sabe lo sabe todos ahora es senadora también sí entonces ella está varios años en oaxaca y varios años en oaxaca ciudad y ahora que fui para oaxaca coincidimos este somos buenos amigos la quiero mucho hemos hecho algunas cosas juntos recordábamos que cuando ella decidió grabar una canción mía de estas muy cantadas que se llama quien para esta locura me me dijo es precisamente mira que curioso estaba yo en tijuana me llamó y me me pidió que escribiera unas décimas distintas que fueran menos como te diré menos pesimistas que o que fueran más propositivas yo le contaba que las décimas de que para esta locura están escritas con una glosa de marcial alejando le digo déjame si yo no puedo escribir con otra parte del texto de marcial alejando de la misma canción que se llama callejado le digo no te escribo nada pero lo conseguí entonces escribí estaba yo en tijuana tuve unos días ahí trabajando revisando los textos de su disco agua diosa en donde venían que parar esa locura donde iba a salir y escribiendo esas décimas para para que ella cantara pensando que es un disco que también iba para los niños que las décimas tuvieran alguna propuesta fueran menos sombrías entonces cosas como esa hemos hecho ella produjo un disco mío me apoyó con la maquina el disco esté donde esté y ahora que fui a Tijuana me dijo que haya nos veíamos para comer un día vino a uno de los conciertos y pues claro no sólo yo público estaba ahí le pidió que nos cantara algo y vino y cantamos esas décimas que le escribí y para esta locura y pues fue un grato encuentro porque pues ella me friega con sus actividades yo con las mías de repente no coincidimos nos encontramos y ahora tuvimos varias horas de estar jugando en una cosa muy grata y y tenemos entonces esta canción que hicimos juntos allá en un lugar bellísimo que se llama jardín secreto en en la ciudad de oaxaca y tenemos unas fotos muy bonitas así que fue muy muy rico en contra de susana jardín rafael te conocí en el año dos mil me parece y ahora en el dos mil veintitrés el lugar de nopal anuncia su cierre definitivo triste noticia muy triste muy triste yo estoy sintiendo hace mucho tiempo que que mi época va a terminar los siglos de mi época se van cantores amigos familia hay muertos por supuesto y y lugares hay lugares importantes para mí en esta ciudad de méxico donde nací y donde vivo que pues ya no existe un bar se convirtió en un banco una tienda una fonda se convirtió en oxo cosas así está pasando todo en el mundo me parece que es normal pero yo voy percibiendo como que esos signos que han sido parte de mi vida algunos repito algunos lugares muchas personas pues se van yendo y que se vaya nopal forma parte de ese proceso de desvanecimiento de mi época me entristece pero también me anima ver que está adelante de la gente que está ahora a cargo de nopal de temia y jazz mujer con la idea de de intentar mantener el proyecto incluso sin local porque el lugar de nopal es un espacio físico por supuesto pero también es una idea y es una comunidad y esa idea y esa comunidad ahí están y están es tarea de muchos entre y otros quienes hoy coordinan el lugar de nopal de nosotros que cantamos ahí que oficiamos ahí los pintores los fotógrafos los cantores que hemos estado ahí y del público que ese lugar de nopal que somos todos no se desvanezca y se pueda posicionar eventualmente en algún otro lugar parece que es la intención de ellos ojalá así sea y bueno nos despediremos de un local en donde hemos vivido cosas distintas donde yo he conocido gente muy que ahora quiero gente importante en mi vida y esperemos que que Tijuana mantenga encuentre esta algún otro espacio o forma de estar cerca de la canción de ser espacio para la canción que es el lugar de nopal es muy importante no sólo en Tijuana a nivel de la ciudad del país es un lugar muy importante para la canción y dice Miguel Insunza que lo conoce dice el lugar de nopal es el epicentro de la canción de autor y algo cercano a eso esperamos este sábado en el lugar de nopal sábado 25 a qué horas tengo la idea que es como a las 9 de la noche no tengo detalles pero yo no sabemos que los que son por ahí de la nochecita este estoy el sábado 5 en un concierto en un año en el que yo estoy queriendo celebrar 35 años de trayectoria o sea me estoy haciendo mi propia fiesta y esa propia fiesta son cada uno de mis conciertos y la naturaleza del concierto es intentar recordar y mostrar una ruta que comenzó con yo asumo que comenzó con mi primer disco en 1987 ir visitando los discos que son 10 y yo por supuesto poner acento en algunas de las canciones más celebradas más cantadas y algunas y mostrarles algunas cosas inéditas que tengo por ahí gracias Rafa vas ahí claro que sí pues esa es la idea del sábado 25 ya vamos a sentirte teniendo un saborcito extraño en la boca y sabiendo que estamos en los últimos meses en el lugar de nopal sábado pero creo que por eso también podrá ser mucho más disfrutable mucho más empañar cada hora de las cosas que hagamos en este lugar cuídate mucho nos vemos el sábado más tarde te mando un abrazo gracias espero dos a todos gracias